Se cumple una jornada de comicios judiciales en Bolivia en la que se elegirá por segunda vez en las urnas a los magistrados de los máximos tribunales del país. Más de 6 millones de ciudadanos están habilitados para emitir su voto. Los bolivianos elegirán entre 96 candidatos preseleccionados por el Parlamento de mayoría oficialista a los nuevos magistrados de los Tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Esta elección del pueblo boliviano para los jueces de la justicia boliviana es única en el planeta. No hay en todo el mundo que el pueblo elija a sus autoridades del órgano de justicia. Es algo inédito, histórico y por tanto decirles al pueblo boliviano hasta en eso lideramos en todo el mundo.